Hola, me llamo Matías Berreta, estoy en mi tercer año, estoy haciendo dos carreras, una en Psicología, una en Creative Writing y vengo de Uruguay. Hola, yo soy Juan Bautista Berreta, somos hermanos, también vengo de Uruguay y todavía no sé qué carrera voy a hacer, pero estoy pensando en Computer Science. A mí siempre me gustó la idea de tener muchas opciones y poder explorar muchos campos académicos, porque en mi experiencia anterior tenía un número limitado de clases que podía tomar, nunca había tomado una clase de Psicología, por ejemplo, y me parece que tener una diversidad de intereses te ayuda en cualquier cosa que hagas. Si tomás una clase en francés, es una clase que vale la pena porque el resto de tu vida podés leer en francés, no sé. A mí siempre me gustó la idea de poder venir y que te digan, bueno, acá tomás, probá todo esto y después elegí lo que te gusta y ahí te podés concentrar. En otros lugares, como en Uruguay, vos elegís una universidad y ya elegís tu carrera, o sea, de una. No hay mucha exploración y hay un montón de historias de gente que empezó una carrera, por ejemplo, mi madre, empezás una carrera, después te das cuenta que no te gusta y a los dos, tres, cuatro años de estudiar, cambiás y tenés que empezar todo de cero. Acá no, acá empezás de a poco explorando, viendo qué te gusta y ahí te dedicás ese tiempo. Tenés una flexibilidad que te deja desarrollar la determinación propia. Como que al final lo que terminás haciendo es lo que de verdad te gusta, en vez de lo que pensás que te va a gustar. Claro. Porque ahí creces todo tu día que eres doctor, que eres doctor no sé qué, pero después vas, te dedicás seis años a, yo qué sé, universidad para conseguir tu doctorado, todo qué sé, y después al fin del día, no te gusta. Y ahí qué haces. Nada. Para eso. Para mí es fácil. Yo simplemente medio que lo seguí a Matías, ¿no? Este, la verdad es que los dos, cuando estábamos en Uruguay, estudiar en Estados Unidos era una idea media loca, ¿no? Salir de ahí, estamos, la verdad que ya teníamos una vida muy cerrada, ya teníamos todo pronto, ¿entendés? Bueno, estuvíamos ahí, crecemos ahí, pero me parece que todo cambió el día que nos mudamos a Brasil, ¿no? Y... Empezamos a ir a una escuela americana, internacional, y todos nuestros amigos empezaron a ir a Estados Unidos, y bueno... Era como esa mentalidad, el colegio internacional americano medio que te metía en la cabeza vos también. Le dices para afuera o... Tenés que irte para afuera, entonces tenés que... Para Europa o para Estados Unidos, por lo menos experimentar una cultura diferente, ¿no? Y Oberlin fue bien instintivo, me gustaba, me gustaba la idea de que tenía música, tenía lo musical y lo académico, ambos a un nivel muy alto, y como que no, no se enfocaba solo en un aspecto. Y como que dejaba lugar para la creatividad, además de, viste, los hechos y la historia dura, digamos. Sí, y Matías nunca había venido antes a Oberlin, pero bueno, llegamos y la verdad que... Le dio bien, le pegó bien, porque llegamos y nos dimos cuenta que la verdad que Oberlin era un lugar muy bueno. Y yo lo vine a dejar a él, ¿no? Entonces cuando él vino a empezar su freshman year, yo estaba con él, y yo todavía estaba en 10th grade, en high school, entonces para mí, faltaba todavía, ¿no? Pero me di cuenta, acá dónde quiero estar. En dos años, acá dónde quiero estar. A mí lo que me gusta más de Oberlin es la gente que atrae a Oberlin. Viste, tenés gente de... de muchos... y o sea, es muy diversa la gente, muchas opiniones, una gama muy diversa de opiniones. Y encontrar gente con pasión. Eso es lo que a mí me atraía más de este lugar. La gente con pasión que venía acá. La verdad, uno de mis terrores es tener que ir a una de esas universidades gigantes, con miles y miles de personas. donde tenés toda esa mentalidad, viste, en medio de fraternidad, viste, en la bro culture alguna. Sí. Por eso me queda bien meter ahí ese term. Y me gustaba la... el enfoque en la justicia social, siempre me atrajo mucho. Y aprendí mucho acá, sobre la experiencia de gente que viene de... de lugares diferentes. Que tuvo una experiencia muy diferente en la vida, viste, sea en su experiencia racial o sexual o lo que fuera. Y eso me abrió mucho la cabeza. Eso es lo que... lo que me gustaba de Oberlin era que era un lugar en donde podía abrir la cabeza. En donde me iban a desafiar en el tema de opiniones y visiones del mundo. Los parámetros, digamos. Y lo que me gusta de Oberlin es que es un campus chiquito. Entonces, como que es familiar. Se vuelve familiar y te sentís cómodo. Porque hay tantos cambios, viste, la gente viene, se va, estás aprendiendo cosas diferentes todo el tiempo. Está bueno tener algo familiar, que se vuelve como un ritual, algo tradicional. Y te da un poco de... de confort. Estabilidad, también. Digamos, ¿no? De... Estabilidad. Estabilidad. Estar en un lugar enorme, imaginate una universidad en el medio de una ciudad gigante. Como por ejemplo San Pablo. Es fácil perderte un poco, ¿no? Es fácil. Y perder el enfoque. Y Oberlin también nos sirvió como un puente para después ir a ciudades como New York, viste. Porque conocíamos gente de New York que va al colegio acá y nos hacíamos amigos. Y después durante fall break o el summer nos íbamos para New York, ¿entendés? Y... Y... Pero ya teníamos un contacto. Como que empezás en un small pond y te movés para el big pond. Si hace sentido. Eh... ¿Y si? Es... Es... Es fácil... No, no... Si, del charquito al océano. Es como... Es un lugar... Está bueno para adaptarse. Sercoín. Plus... زvejarse... Resor todo la solución. Por i. Es un lugar... Esto... Excluso. Con el sobre ti. ¡Ves aries o menos veremos! Gracias.